Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costarof.com comentando lo que estamos viendo en la sesión de hoy, de momento. Nuevamente subidas, 1,5, 1,5, casi 2% en el IBEX 35, viendo niveles por encima de la zona de 8.000 puntos otra vez. De manera que todo bien, todo tranquilo, en línea con lo que venimos comentando estos días, que bueno, mientras no se perforase técnicamente a la baja la zona 7.600, 650, habría que ser positivos. Y de momento, entre ayer y hoy, hemos conseguido recuperar de momento 400 puntos. ¿Quiere decir eso que está bien? ¿Quiere decir que estamos mejor que hace 10 días, que hace 15 días? La verdad es que estamos igual. El mercado sigue igual de volumen, volumen bajo. Ahora bien, recuerdan lo que hemos estado diciendo estos días atrás, cuando el mercado bajaba, que el único dinero que estábamos viendo en el mercado era de los cuidadores, que estaban tomando posiciones a la baja. Una vez más, se salen con la suya, vuelven a ganar dinero y ya saben, hoy lo que están haciendo los cuidadores, soltando, vendiendo, vendiendo ese papel que han recogido estos días atrás a la baja. Comentamos estos días atrás en el foro que había una de las sociedades que más nos llamaba la atención, como siempre, es Credit Suisse, es un gran banco de inversión, que hacen mucho volumen en el mercado. Y estos días atrás, cuando el mercado bajaba rápidamente, cuando caímos al 7.600, 7.650, donde Santander, Telefónica, BBV, eran los grandes castigados, como siempre, comentábamos que eran ellos solitos los que estaban tirando los precios y que recordaríamos en futuros días, en las subidas, cuando se diesen subidas, que serían ellos solitos los que tirarían el mercado a la alza. Hoy hemos puesto un mensaje en el foro, viendo dos pequeños ejemplos de volúmenes sobre el Banco Santander, sobre Telefónica, que hoy, casualmente, son ellos los máximos compradores. O sea, aquellos que tiraban el mercado vendiendo con Ives a 7.600, 7.650, intentando tirar el mercado, están recomprando ahora. De manera que seguimos ahí dentro del movimiento lateral, amplio, sin mucho más. Lo que sí, vuelvo a repetir, bajo mi punto de vista, se siguen dando las pautas para ver grandes subidas en un futuro. O sea, lo que estamos viendo ahora es nada, un movimiento lateral amplio. El tema estará saber cuándo empiezan esas subidas fuertes, si ya o más adelante. Yo creo que todavía le queda algo para que subamos, empecemos esa escalada de 1.000, 2.000 puntos al alza, como mínimo en la zona de 9.400. Pero bueno, lo iremos viendo paso a paso, día a día. Más cosas. Una anécdota ayer. Ayer interveníamos en gestión a radio y salió a relucir el tema de Bankia. Preguntaban que qué recomendamos en Bankia. Ayer en un euro. Yo lo dije claramente otra vez. A esos precios veía una clara compra, recomendación de compra, incluso para trading, para medio, incluso para largo plazo. El que no quería riesgos, stop, ligeramente por abajo. Pero que era una compra clara. Y nos volvían a preguntar y se volvían a extrañar que cómo recomendamos compra cuando todo el mundo estaba diciendo que había que vender, que si iban a 0.30, valores teóricos 0.30, 0.20. Pasa lo de siempre. Casualmente, el valor que más sube en estos momentos del IBEX 35 es Bankia. Un 10% arriba. De manera que, bueno, es un poco lo de siempre. No se trata de ir contra mercado, pero se trata de acordarse que estamos en un mercado de vuelta que posiblemente vengan subidas muy, muy importantes. ¿Vale? ¿Cuándo el mercado cae? Cuando el mercado cae es cuando hay que sacar los informes compradores. Cuando el mercado sube, como sube tan rápidamente en unas horas, es cuando hay que tener mucho cuidado. Comentamos ayer una Iberdrola. Comentamos una Mittal Steel. Comentamos muchísimos valores que estamos realizando informes de recomendaciones de compra. Pero, claro, casualmente estamos sacando recomendaciones de compra los días que bajan los valores. Es cuando hay que acordarse del mercado en el momento actual. De manera que, bueno, ya comentamos que esperábamos que fuese una semana fructífera. De momento lo está siendo. Pasamos a ver, por último, un gráfico de IBEX 35. Muy corto plazo, muy claro. Hemos marcado una directriz alcista, una horizontal. Referencias de 7.900, 7.930 a vigilar. Solamente perdiendo esa directriz, que va a ser al final un hilo de plata. Y ese soporte, se volvería a ver, nuevamente, cesiones en el mercado. Por el momento, por arriba, ya saben, lo que quieran subir, estaríamos llegando a referencias que vienen a ser importantes. Igual que comentamos días atrás, por poner un ejemplo en uno de los blue cheese, BBV en la zona 5.80, 5.90 por abajo, que ha sido donde ha parado la caída. Por arriba, zona de 6.60 a tener muy, muy en cuenta. Y sin más, me despido. Juan Carlos Costa, desde costarof.com